Este contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Alex Páez, que a esta hora, por lo general, hace un recorrido para ir chequeando, verificando los baches. ¿Dónde estás ahora, Alex? Adelante. Allá, allá, vámonos allá. Sí, buen día, María Teresa. Un saludo para vos y para la audiencia. Estamos en lo que es la zona conocida como Compañía 7 de Ugraro. Esto es en la divisoria entre Capiatá y J. Augusto Saldívar. Y llegamos hasta este lugar realmente impresionante, el estado en que se encuentra la avenida Rojas Cañada. Un tramo muy, pero muy transitado. Hay una zona comercial, hay también zonas de viviendas donde, lamentablemente, los pobladores se enfrentan a esto día a día. Y realmente, esto ya tiene hartos a todos los vecinos. Justamente estamos aquí con algunos vecinos que están hartos realmente por toda esta situación. Donde ya hicieron el reclamo correspondiente, pero hasta ahora ninguna respuesta. La vez pasada vino la gente de la municipalidad de J. Augusto Saldívar, vino a hacer un recaspado allá. Pero duró aproximadamente un día, porque al día siguiente vino la lluvia y llevó todito atrás. Pero fue prácticamente un poquitito nomás, no fue completo. Y, mira, nos hace falta que la imagen hablan por sí sola. Y no sabemos más qué hacer. Por eso tuvimos que... El que no llora, mamá, díselo. Por eso tuvimos que mover cielo, mar y tierra. Y hoy a las cinco de la tarde, si Dios permite, todos los vecinos se van a reunir para hacer una manifestación pacífica acá. Porque no podemos vivir a ser, mira, falta... Yo no sé si hay problema de... Viste que es límite, límite. Hacia acá es Capiatá y el otro lado es J. Augusto Saldívar. Y de repente yo no sé si son problemas de colores. Porque el otro lado es liberal y este lado es colorado los ambos intendentes, ¿verdad? Y ahí lo que no sabemos y creo que esto le tenemos que hacer llegar a la gente de MOPC para que puedan tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque en principio... Doña, también insostenible ya esto, doña, ya desde hace tiempo. No, ya imposible. Mi vereda, mi local está enfrente de Iguazú. Usa mi vereda para pasar. Es un peligro. La gente ya no puede llegar. Yo también estoy teniendo pérdidas. Y ahora hace un ratito vino la gente de MOPC y la gente de Capiatá. Vinieron dos camionadas. ¿Cómo? Para ver si van a trabajar. El problema, dicen ellos, es que el acantarillado se tiene que hacer. Se tiene que solucionar. Y la gente de la municipalidad de J. Augusto transó todo para que Petrochaco era antes, para que cierre ahí el acantarillado. Esa vez fue el problema. Se cerró todo. Eso se tiene que abrir otra vez y controlar, controlar que se hagan forma las cosas. Ese es todo un tema. No se puede seguir así. Gracias, doña, también, don, por el testimonio. Así que, María Teresa, poder mostrar entonces esta problemática. Nuevamente, en una zona fronteriza aquí entre ciudades, ¿dónde pasa esto? ¿A quién le corresponde? ¿Se necesita un trabajo integral de solución de alcantarillado para que toda esta agua que se acumule también pueda ir al cauce hídrico que corresponda? Y, posteriormente, volver a recapar esto. Pero, evidentemente, de que, una vez más, las autoridades no se ponen de acuerdo. Y, lamentablemente, la ciudadanía es la que paga las consecuencias. Sí, exactamente. Se tiran la pelota y la ciudadanía paga los platos rotos. En este caso, los amortiguadores rotos y otras partes de los vehículos rotos, por cierto. Gracias, Alex Páez. Hasta luego.